México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. ¡El futuro es naranja! Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano